Hola bienvenido a tu canal, Despacito Despacito. Antes de comenzar te pido que te suscribas y te quedes en el video hasta el final. Moni Vidente predice lo peor para finales de mayo. La astróloga cubana, Moni Vidente, causó impacto con sus nuevas predicciones para finales de este mes, en donde advirtió un terrible suceso que sacudirá al mundo. Y es que, todo mundo ha estado enfocado en el fuerte impacto que ha causado en todo el mundo el coronavirus, así como en la búsqueda de una vacuna o medicamento que pueda revertirlo. Sin embargo, lejos de eso, hay otros sucesos que están por venir, y que Moni Vidente advierte mediante sus predicciones. Entre otras cosas, la vidente aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump será traicionado por alguien de sus allegados, que expondrá polémicas revelaciones acerca de su pasado y fraudes en las elecciones del 2016 de ese país. Pero lo más impactante fue la predicción que lanzó acerca de una posible guerra que se avecina en el Medio Oriente por el petróleo o por invasión de nuevas tierras. Esto, sin lugar a dudas, traería fuertes consecuencias en el mundo entero. Se van a alinear los planetas Júpiter y Marte con la Luna, Júpiter el poderoso, Marte la guerra, y la Luna el sentimiento. ¿Qué significa eso? Esos dos planetas y la Luna me indica que algo se acerca muy fuerte, que se deslumbra una guerra en el Medio Oriente o en Asia, precisó. ¿Y tú crees de verdad en las predicciones de esta vidente? Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete y dale a like. Gracias. 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 Gracias.